Oh, le pides un favor de que se quede software. Oh, este sí da mucho cariño. ¿Acaso estás hablándome a mí? Sí, cualquier cosa, cualquier favor que tú me pidas. Siento que se parece un poco a Esquizo. Te lo cumpliré y obedeceré todas tus órdenes. Antes de que me lo digas, quería decirte que hoy te ves muy bien con tu delineado. Tu delineado, flaca. A ti se te habla. Tu delineado, flaca. Bien con tu delineado. Tu delineado, flaca. A ti se te habla o se te reza. La verdad es que me encanta mucho cómo lo haces. Pero, ¿qué tal si cuando estemos juntos juntos, dejas de maquillarte? Ya sabes, me pongo un poco celosito y no quisiera tener que gruñirte a los demás. Pero, bueno, ¿cuál es el favor que me...? Esquizo hablándole a su novia, Tru.